¡Hola familia! ¿Cómo están? Espero que vaya todo muy bien. Hoy tenemos un nuevo video. Último día de Jero en México y vamos a intentar hacer las dominadas con el Esto nunca se ha hecho. Yo no me voy a quedar colgado. La verdad lo que hace es una verdadera locura. Yo reconozco todo lo que está haciendo. Pero quiero intentarlo. Quiero hacer 254 dominadas, si no me equivoco, hoy con él. Así que si están listos, vamos a empezar con este video. ¡Let's go! ¡Suscríbete! Es de otro mundo, ¿eh? Que acá 254. Sabes que también te respeto mucho, pero vamos a intentar acompañarlo a 254. Yo no lo voy a hacer colgado, pero vamos a hacer 254. Me va a acompañar acá un grande de México. Argentina y México unidos. Lo habían pedido y lo habían pedido. Ya, acá lo tienen. Lo que me pasó hoy, desde que me levanté, acabo de dejar un video como que me da como contracciones en el hombro. Ahí voy a mostrar un video como se hacen, como que, como palpitaciones, no sé qué mierda será. Por el momento no me duele, así que eso me deja un poco más tranquilo. Pero espero que no siga, porque sí sería un poco preocupante. Pero bueno, claramente tocan las dominadas igual. Así que vamos a ver si llego a un día más acá. Lo vamos a hacer. Venga, para el grande de Leo en México, loco. Vamos, vamos, vamos. Lo vamos a hacer. Can I be your superhero Superhero Can I be your superhero 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 Fly all away It's the first time of today Today To dream, believe You are the strength, you're all I need Need, need Oh, gonna give it a shot, only one of me To shield you all from the enemy Can I be your superhero Your superhero Can I be your superhero 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 Can I be your superhero Hero I'm your superhero I mean, if you're a superhero I can be your superhero I can be my superhero I can be your superhero ¡Suscríbete al canal! 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 Vaquero Con todo hermano Chao chao Bueno familia unos cuantos días después Los manos se siguen recuperando Aquí está La última encintada Ha sido un honor compartir este Con el buen Jero, ha sido una locura Le deseamos toda la suerte Sabemos que va a llegar a 365 Después no sabemos que locura se va a inventar Pero estaremos apoyándolo Espero que se hayan divertido Que todo haya sido increíble Que vieran realmente como se hace una dominada No se porque va de todos los que dicen que no lo hace bien La verdad es que es brutal Es una locura verlo en vivo Y lo está haciendo Más que perfecto Así que sigan apoyando mucho todo lo que estamos creando Sigan apoyando a Jero Y nos vemos en el siguiente reto Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!